Hola a todos y todas, este es un instructivo para poder subir videos a YouTube. La aplicación YouTube nos permite compartir, visualizar y reproducir videos, por lo tanto va a ser una herramienta muy útil para trabajar en el campus a lo largo de este cuatrimestre. Si no la tenemos incorporada a nuestro celular es muy simple poder bajarla desde nuestra Play Store o la Play Store dependiendo del tipo de celular que tengamos. Yo en este caso estoy trabajando con un teléfono Android y ya estoy logueada con usuario y contraseña. Es muy simple, con una cuenta de Google van a poder ingresar a YouTube. Allí una vez que estamos dentro de la aplicación tenemos un sinfín de herramientas para poder visualizar y compartir videos. Por lo tanto lo que a nosotros nos interesa es cómo hacer para compartir videos. En la parte superior derecha de la pantalla vamos a ver las herramientas que nos van a posibilitar este trabajo. Tendremos que prestar atención si miramos de derecha a izquierda que tenemos nuestra cuenta, en este caso es la Q de la universidad porque estoy logueada en una cuenta de la universidad. Después tenemos un motor de búsqueda que es una lupa, pero lo que a nosotros nos va a interesar es el icono de cámara que se encuentra al lado de estos. Vamos allí, hacemos clic y YouTube nos va a abrir las opciones para grabar, emitir en directo o los videos que tengamos almacenados en la memoria de nuestro celular. Vamos a seleccionar un video, yo en este caso voy a seleccionar una planta. Allí YouTube nos dirá que tenemos que cumplir con leyes de protección a la privacidad infantil. Además hay algo que tenemos que tener en cuenta, que siempre que le pongamos alguna música a nuestro trabajo sea una música libre de derechos, porque si no YouTube no lo va a reproducir. Una vez que ya tenemos seleccionado nuestro video y queremos subirlo vamos a tener que seleccionar un título que es obligatorio, yo en este caso le voy a poner planta y le voy a poner una descripción que es desde mi balcón. Una vez que tengo completo eso vamos a tener que seleccionar la privacidad. Si es público, o sea que cualquiera lo pueda ver, que se encuentre en cualquier búsqueda, que sea oculto, que es decir que mediante un enlace solo se pueda compartir o que sea privado para que solamente lo pueda ver la persona que lo publicó. Yo en este caso voy a poner que sea oculto. Una vez que está completo eso vamos a subirlo. Mientras se sube, es un video corto así que no va a tardar mucho. Se puede cancelar la subida si nos equivocamos. Se sigue procesando. Listo, ya está subido nuestro video. Una vez que está subido podemos compartirlo en nuestras redes sociales, copiar el enlace para mandarlo en un mail, de distintas maneras. Eso es todo, esperamos que les haya resultado de utilidad. Hasta la próxima.